Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Life is Strange, capítulo no lo se pero continuamos justo aqui en el restaurante Two Whales, dos ballenas, que bueno por si se perdieron el capitulo, que venga el tercer plato, oh perdon, pero vas por el primero, piensa con anticipacion, tu estómago se esta por ver, no se que dicen, vamonos mejor, muy bien super girl, vamos a mi escondite secreto No te ocurra contestar, tenemos sitios a los que ir y gente a la que ver, vamos antes de que mamá empiece de nuevo, huyamos, es Kate Marsh, hay que joderse, no me llaves ni una vez en 5 años ya te preocupas por una imbécil a la que ves a diario en clase, ya ves de que vas anda, vete a hablar con Kate Marsh de Blackwell Yo tambien tengo peña con la que hablar Y bueno Les voy a dejar unas pestañitas con el capitulo anterior, la lista de reproduccion Y ya saben que para que no se pierdan ningun capitulo de Life is Strange Pueden suscribirse y activar la campanita Y nada mas empezar tenemos esta decisión importante Que es Kate Y como sabemos Kate esta pasando por una situacion muy complicada Le dijimos que denunciara a Nathan que fuera con la policia Y nos iba a usar de testigos Osea como que eso ya no le agredo tanto a Max Pero pues hicimos lo correcto Y sinceramente si no le contestamos seria echar a perder todo el trabajo que estamos haciendo para apoyarla Asi que vamos a contestarle Aunque se enoje Chloe Hola Kate Que tal? Por favor Estas bien? Te lo prometo Kate No me olvido Te lo juro Haz los deberes y no te agobies No es momento de hablar de esto Te llamo luego vale? Ya vieron? Fue una llamada corta Gracias Max Si prefieres quedarte con Kate Adelante No seas absurda Estoy aqui contigo vale? Por ahora Venga Vamos Osea como pues Pues es poco no? Osea se enojo Pero pues es mas importante Creo que hablar con Kate Que mal que Chloe y Joey se hayan discutido Podría rebobinar Y Y no se Supongo que no se peleen Pero No lo se Acá salimos del resto de Grant Y acá nos queda viendo El tipo de la camioneta Ya vieron? Que ese tipo va a ser interesante Pero nos veremos En el escondite de Chloe En un momento Y ya llegamos O eso parece A ver Donde esta la gente? Es un basurero No? Más que escondite Es un basurero A ver Estamos llegando Si es un basurero O como un Es una carrera Sígueme Cuantas veces vas a Buscarte conmigo esta semana? Eso depende de ti Y de como te voy En esta parte de la prueba Bienvenido a American Ross Mi refugio del infierno Salvaje y tosco Max eres consciente De lo eniginante que es esto? Mi mejor amiga ha vuelto Y super vitaminada No sabemos por cuanto tiempo Por eso Mismo debemos de divertirnos Es como un lugar De una chatarrería ¿No? Algo así No sé como se llama Ojalá y si David sería idiota Pero al final Le robaste su arma Ahora todos llevan armas En Arcadia Bay Son los que no deberían Como el sargento imbécil Hasta ahora Todavía no estoy En la revolución Che Tú eres la revolución O sea Quiere que Aprendamos a usar Nuestros poderes ¿Ya vieron? ¿Quieres? Eres tan mona No has cambiado nada No sé Yuck Eso Yuck Puedes buscar 5 botellas Mientras preparo el campo de tiro Cerveza y armas Un buen combo Tú puedes Voy a buscar nuestras 5 botellas Porfi Porfi Entonces hay que buscar Botellitas Para disparar O sea Supongo que va a disparar ¿No? Casquillos A ver Ya disparado Acá Se ve Esos cartuchos Parecen resistentes Ok Que buen dato A ver ¿Qué más hay por acá? Jeringas Ah Jeringas Locote barrio A ver ¿Por acá no puedo subir? Sí A ver ¿Qué hay por aquí? Tablón Un tablón Hola tablón ¿Para qué queremos ver el tablón? ¿Mover? ¿Qué pasa si movemos el tablón? Mucho más pesado De lo que pensaba Uff Ah Y una botella O hacemos malabares Por la botella ¿Ya vieron? Botella Vamos a agarrarla Llevamos Una botella Solo cuatro más Sentarse ¿Para qué me puedo sentar En la silla? ¿Para ver el paisaje? Es Sea un asco Entiendo por qué A Chloe Le gusta venir aquí Es un poco Steampunk Es como si Chloe Y yo fuéramos niñas De nuevo Escribiéndonos Y planando Nuestro futuro Ok Y vamos a pararnos No nos queremos Poner sentimentales Hay que buscar Botellas Botellas Nada más A ver Vamos a darle Toda la vuelta Y vamos a seguir Buscando botellitas A ver ¿Qué dice? Un balón de fútbol No queremos Balones de fútbol Por acá Creo que ya no puedo pasar Coche destrozado Creo que en esta colinita Ya teníamos Ya agarramos Todo lo que teníamos Que agarrar Así que vamos a seguir Buscando Un coche destrozado Acá están las jeringas Coche destrozado ¿Habrá algo aquí? No parece Por aquí No quiero ir ahí Ah perdón No vayas Entonces A ver Por acá Hay botellas Yo solo quiero Botellas Hermano No quiero ir A cruzar el tren A ver Por acá Una camisa ¿Qué es esto? Esto es lo más aterrador De este lugar Una camisa ¿Por qué eso? ¿Por qué una camisa Sería aterradora? Cámara vieja Lavadora ¿Hay una botella En la lavadora? A ver ¿Cuántas generaciones De moda Habrán pasado Por esa lavadora? No Ah acá hay una botella Botella Vamos a Llevárnosla Bien Ahí va el tren Boom Solo faltan Tres botellas Adiós tren Oh desapareció Ah regresó Se buggeó leve El tren A ver ¿Qué más hay por acá? Banco Barco A ver Nos llegó un mensaje Vamos a convertirnos En simios Nerve Está a 100 kilómetros Así que hay que salir Sobre las 5 Yo conduco Sí vámonos En tu coche nuevo Necesitamos provisiones Pero el autocine Si eso podemos cenar antes Nada Deja Pues eso A convertirnos en simios Demasiado tarde O sea Esa es la película Que nos quieren invitar Warren A la del planeta De los simios ¿No? Se supone Sí vamos a ir No somos groseros Una botella Pero no le llego ¿Sí? A ver La voy a tirar ¿Seguro? Sí Botella estúpida Vamos a retroceder Y vamos a ver Entonces ¿Qué se hacía? Ah ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Mirar? Una botellita Esperando a que la recoja ¿Y qué tengo que hacer Entonces? Para recogerla Ah La caja Tengo que moverla Supongo Ok Me voy a subir Al cajón Para recoger Una botella Alto gameplay Recogiendo Recogiendo botellas A ver Ahora sí ¿Ya me puedo subir? Bien Somos listos Quedan dos ¿Verdad? Sí Tres fuera Quedan dos más Es como encontrar Una botella En un pajar A ver Un letrero ¿Por dónde estaba Chloe? Ya no parece Que podamos ir Acá está su camioneta ¿Y Chloe? Ah ya la vi Ahí está Pues se me acaban Los lugares Para buscar Barco Cámara Vija Vamos a ver La cámara Vija Vamos a mirar Irreparable Que en paz Descanse Ah pensé Que me lo iba a llevar Ya que ando Falto de Cámaras A ver ¿Podemos ver El camión? Vamos a verlo Puesta pensar Que alguna vez Recorrió las carreteras Lleno de estudiantes Barco Coche destrozado ¿No hay alguna botella En un coche? Vamos a ver Porque nos están poniendo Muchos los coches Cada coche tiene Su propia historia Como que si busca Botellas ¿Ya vieron? A ver Ahí está Chloe Casquillos Jeringas Vamos a ver Las jeringas Porque me dieron curiosidad Jeringas Que asco es tan desagradable Leer jeringas Usadas en el suelo Pero capaz Son de Chloe ¿Por qué te avergüenzas De tu amiga? A ver Vamos a ver acá Toda esta chetarra Me da paz ¿Será morbosa O solo gótica? ¿Estoy morbida Que dice la bola De papel ¿Qué pasa con esa Extraña relación Secreta? Parece que Rachel Estaba confundida Y hasta avergonzada Lástima que no Diera nombres Mejor no se la enseña O le hará mucho daño A ver ¿Qué dice? Esto si es interesante Si que vamos a leerlo Puedes ver lo mucho Que quiero que le haces Esta casa Por los esfuerzos Que he hecho Para darte Tal vez quiero La encuentres Cuando no esté Para que tengamos Que hablar de esto Y no quiero que me des ¿Por dónde empiezo? Conocí a alguien hace poco Que es muy diferente A los pijos queridos Del Club Vortex Sé que te va a dar algo Cuando te diga quién es Y me dirás que te da asco Pero te juro Que es muy inteligente Y un hombre fuera de lo común Da un poco de miedo No en plan malote Eso es lo que ha pasado En muchas movidas Si estoy un poco obsesionada Tendrás toda la razón Del mundo Para mosquearte Igual sé que tienes razón Y debo seguir Guardándomelo Guardándomelo para mí Odio no poder contártelo Pero sé que si lo hago Me echarás una de tus miradas asesinas Y me interrogarás Para saber hasta el último detalle Si supieras que anoche Lo hicimos cerca del ¿Del qué? Del carro Del, no sé Del camino Cerca del campus Ah, dice campus O Pero no le quiso decir A Chloe ¿Ya vieron? Eso es bastante interesante ¿De quién estará hablando Rachel? Se supone que es Rachel ¿No? Canciones para Rachel Me pregunto si Chloe Me grabará algún día Un CD Con canciones Un CD No creo Porque no le contestas Eres mala Eres grosera La abandonas Así que no creo Otra botella Solo falta una La La Land This way Un graffiti Una Ay, otra botella Oh, ya vi la botella ¿Ya vieron? La estamos viendo a través de la pared ¿Nos llegó un mensaje? Max, quería darte las gracias Por darme el maravilloso consejo De ir a la policía Y contar todo lo de Nathan Aprecio mucho tu apoyo Mantiene mi fe viva Besos Kate, estoy de tu lado Por favor, intenta no mencionarme mucho Ya tengo bastantes problemas aquí Y muchas gracias por hablar conmigo esta mañana Estaba a punto de echarme a llorar Y necesitaba una amiga Estuviste ahí para mí Como siempre Besos ¿Ya vieron? Por eso contesté Le contesté a Kate Por esa razón Jódete, sí, tú Oh, perdón ¿Por qué me dices eso? A ver Otro papel Me quiero morir Dios ¿Quién escribió eso? ¿Quién habrá sido? ¿Cloy? ¿O Rachel? Toys Rachel sí que fue a una fiesta de Club Vortex Este flyer es de justo antes de que se desapareciera Creo que ya investigamos mucho Así que vamos a salirnos Encontramos La hoja Que pues tiene datos curiosos que le podemos contar a A Chloe Por acá hay una botella La vi Ahí está Nos está brillando desde acá Creo que ya vieron que nos tardamos un poquito Así que vamos a agarrarle Fogata Y botella Vamos a llevarnos la botella Listo Voila Ahora podemos llevar este Oh ¿Qué pasó? Me morí ¿Cómo lo solucionaré? Oh Me mató el tren ¿Vieron? ¿Qué le pasa al asqueroso? Ahí vamos a pararlo aquí Tren asqueroso ¿Pero por qué? ¿Cómo es que se voltea esa cosa? A ver Ahí viene el tren Supongo Vamos a ver cómo nos mata Ayuda Ayuda tren Auxilio Ya no viene Ah no Si viene Vamos a ver No quiero ir a esa dirección A ver Vamos a ver Qué pasa Qué hace el condenado tren A ver Vamos a ver Ahí va No pasó nada A lo mejor me dio Un plomazo Y no me di cuenta Pero bueno Mejor vámonos A darle las Botellas a Chloe Que nos está esperando Desde hace rato Así que ahí está Vamos a darle click Para que avance solita Ahí está Botellas Ahí están tus botellas Las guardé acá En mi En mis bolsitas Gracias Max Una botella Dos botellas Tres botellas Con cerveza 3x 2x se llama Perdón No, no, no 2x No me hagan caso Al anterior Vas en serio Vamos a disparar A todas las botellas Sin desperdiciar Ni una bala Max Max Tienes que ayudarme A apuntar Ok ¿Qué hago? Guíame Max Pero no tengo que verte disparar Ese se fue a la izquierda ¿Me atravieso Para que me mate? A ver Ah, ¿ya? Ah, perdón Ups, disculpa A ver Vamos a recorrerle Todo Ahí está Arriba A la izquierda Esa a la derecha Un poco más A la derecha Señor Sí, señor Ahí va una Toma ya ¿Has visto eso Max? Claro Joder Es la hostia Venga A por la segunda ¿A dónde apunto? Pues está en tu mira Aprieta el gatillo A ver Esa es hacia arriba A ver, espérame Rebobino Porque si no Porque si no Te desesperas A ver Ahí está Es Arriba Un poco más arriba Justo entre los ojos Bien Bandos Ándate con ojo Nathan Ha sido la bomba Vamos a darle caña Dame otro objetivo Me quiero poner creativa A ver ¿Qué va a hacer? Barril Dime a qué le disparo Barril Llanta Monitor A la llanta Al tablón azul Al barril Al monitor Me gusta dispararle A los monitores Apuesto a que quieres Volar esos monitores viejos Lo reiniciaremos De un balazo Ahí va uno Vaya rollo ¿Ahora qué? Patético ¿Qué quieres? Ok Hay que darle uno Que le divierta Y ya sé cuál es ese Creo que era este Y va a pasar algo terrible Si puedes Con ese barril Lo siento señor Barril Ha llegado su hora ¿Ya vieron? Escucha esos balazos A ver Vamos a retrocederlo también Le aburrió también el barril Entonces es en el tablón A ver en esta cosa Apunta a ese viejo tablón azul Odio los tablones azules Vamos a ver Ok Me aburro A ver Ya le disparó al Entonces nada más queda la llanta ¿Qué más quieres decir? A esa llanta a tu izquierda Creo que era la llanta entonces Lleva mala mira A ver Le dispara ¿Y a qué le dio? Toma ya Buen tiro Tex Así me gusta Satisfecha Como nunca solo quiero Un super tiro mágico más Entonces usamos Esa tartana Como blanco Parabrisas Tanques de gas Parachoques Vamos a darle el parachoques Hazle un buen abolladero a ese parachoques Adiós parachoques cruel Ya vieron Este era el que Me he disparado Me he dado a mi misma Atrás Atrás Puta pistola Aguanta Chloe Esto es a lo que A lo que me refería De que se da un plomazo Ya vieron A ver Ahí está Y por qué ¿Por qué no le digo Que estás mal Estás mal del coco A ver Al tanque de gas Debería de explotar Atrás El tanque va a explotar ¿Explotó o no? ¿Se oye? ¿Va a explotar? ¡Bum! ¡Bum! Coche fuera Botellas intactas Ah, es que le tenemos Que dar a las botellas Entonces ¿A qué le damos? A ver A la llanta El parabrisas A ver Creo que si le disparamos A la llanta Se va a ponchar Y va a caer todo el coche ¿No? Sayonara Rueda de la muerte Ahí está Creo que es este Si era Ahí va Y pum Adiós Adiós botellas La re hostia No puedo creer Que esto sea real Mi mejor amiga Es una pura heroína Te toca apretar el gatillo Aga que nos pasa Nos duele el coco ¿Ya vieron? No lo sé Max, tu nariz Yo no Me siento bien ¿Ya vieron que después De un tiempo Que lo usamos Como que regresamos Otra vez A Calo del Tornado Como que no podemos Abusar del poder No hay que abusar De nuestros poderes Mágicos A ver Acá estamos desmayadas Ahí está la pistola A ver ¿Qué más pasa? Estamos con Chloe Estamos Hechas bolita En sus piernitas Espera Me ha dado un susto De muerte ¿Te sientes mejor? Un poco Gracias por ayudarme Solo Dame un minuto ¿Masiada acción Para Arcadia? Tal vez No lo suficientes Esto es guay Escalofriante Y estúpido Pero guay Avísame Cuando te sientas mejor Dios Este poder Me deja fatal Me alegra Volver a sentirme mejor Te me acuerdo Que vaya a hablar Con Chloe Y pues ¿Qué estamos esperando Entonces? ¿Por qué no vamos A hablar con ella? A ver Vámonos Para acá A ver Vamos a investigar Un poquito Porque nos dejaron Este pues Investigar ¿No? Y eso es lo que voy a hacer Voy a investigar Pero creo que ya no hay nada Es lo malo de investigar Come caca Y vive Que groseros son los que grafitearon eso Puro malandrina Acá andaba Puro malandrina Andaba por aquí A ver Que grafitear no es malo Siempre y cuando no sean Cosas así Este No sé No sé Cómo se puede decir Por ejemplo En casas Por ejemplo Si alguien va a grafitear A una casa De una viejita O algo así De alguien que No molesta a nadie Pues sí Yo digo Que estaría mal ¿No? Flipo Me encanta ir de pequeña Y comer bolas de maíz Ahora no es más Que chatarra De Arcadia Bay Bueno ¿Qué más vamos a hacer? Creo que ya no hay nada Que investigar Absolutamente nada Haz coche destrozado Muñeca vieja Miren una muñeca vieja A ver Vamos a ver la muñeca vieja Y ya Ay nanita Da miedo Que feo Oh pobre Te abandonaron aquí Solita Pero bueno Ahora sí Vamos a dejar Este capítulo Hasta aquí Espero que les haya gustado Este episodio Que fue De probar nuestros poderes Y ya también Estamos viendo Que si somos vulnerables O sea Después de Un tiempo Nos duele La cholla Pero bueno En el siguiente capítulo Vamos a hablar Con Chloe No sé en dónde la dejé ¿En dónde quedó? En el siguiente capítulo La buscaremos Pero ahora sí Espero que les haya gustado Este capítulo Si es así No olviden Suscribirse Darle like Y comentar ¿Qué les ha parecido Nuestros poderes mágicos? Y ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Hasta luego